Por favor No Aquí tengo un equipo, viene un equipo por ese lado Ya haciendo la rampa, rateando No tienen zona eh Tiene squad azul, le pegué 31 vanguard Arre Tienen 0 zona eh Si el le pegué al ni cancel azul Ven acá abajo, se traperon y se traperon Dos, dos troperon ya, falta uno de dropearse Creo Ok Ahí atrás, ahí atrás Rotofeo, rotofeo Rotofeo hacia abajo eh Aquí, aquí, aquí Casi muerto, casi muerto el cancel Tengo una bala, están los dos abajo eh Chiquis, tienes uno aquí, vamos a ese lado Tengo una bala, tengo una bala aquí, tengo una bala aquí Tengo un choppy, tengo un choppy Mi puta cara bro Me maté Me maté Mete, estás una buxie no? Llegó otro team, otra full team acá Verga güey, ese team llegó muy rápido esa, la terapari Los poderos revivir a Resort Tengo una bala aquí Tengo una bala aquí Tal vez no me muero yo ¿Claro? ¡Claro! ¡Claro! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no They're on top, they're on top here They're on top, they're on top here Let me run in back On the left On low ground, on low ground Yeah, yeah Locking It's lefty Oh no, no, no Watch out, watch out path, watch out path No, 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 no Get away Bang Bang 120 on D We're fighting 2-2-2-0 Yeah, yeah I'm out of back There's 2-2 on enemy Yeah, yeah Bro, you don't die They're gonna kill me Yeah, yeah Bro, what the fuck, bro Literally, that guy made me a grapple in my head With an EVA I heard a little step I turned around I had one on the castle And I saw the champion pass from the bottom That shit, bro What the fuck, bro? You're on top Bang, bang, infuse the both One shot in front of you Yeah, I can't They're weak as fuck I'm batting One shot in back There's someone here Someone here Someone here Bad I've got my kill on the bridge Have not got my kill on the bridge, alright? Yeah Alright, I'm batting I'm looking, I'm looking Do you want to look for it? Sure Yeah, I'm looking for it Where exactly? Bang On the other side On the other side Killed him Oh, fuck How much? And like How much are you going to get through? No, I don't want to lose Zed I don't need to aim to lose It's a good thing I don't want to lose I can't lose I've been trying to lose Oh, I'm trying to lose What a short time I don't want to lose What that is I don't want to lose Vamos a ver si esta libre Si me morí pues recen por mi Si te moriste me voy para otro lado Que puto vie Pues no hay nadie aquí conmigo Un equipo en City hall escaneó Estos escanes los acabaron de tirar Bistic 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 A mi A mi a mi A mi a mi A tu equipo Estoy bengleting them Womers Womers They're trying to go for Mistic You're not allowed to get that right Te puedes ultar eso y... No tiene baterías no pero yo creo que 1 y 1 y 1 F*** it No tengo que parar de tocar Pulo optimizado bro Que pedo wey Bro tengo 1000 de años cerrado 278 No estoy aquí eh Voy a ratear voy a ratear Ah si estaba en el casco Estaba cubierto así Me lo hice en mierda Bueno es que mi personaje es una p*** ballena Como me voy a exprender aquí Y hay un wey ahí en la casa de aquí Luego luego eh En esto hay un cabrón en el techo wey Que nos puede ver si me... Si un wey parado me va a ver Vete para la derecha Cuidado Están cuidadosos 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 Bro Thank you We should just commit to this fight I'm just dating I just got launched Bro Passe fan passe fan you killing that Passe fan Passe winnable Oh man What the fuck I just got fucking 100 banged launched into this You actually can't make that up That was a fucking fun round Oh fuck Pucha la venga, pucha la venga Pucha la venga, pucha la venga Están ahí, están ahí Puta madre Me piro Te la creíste bro, aquí estoy Muerte, muerte Muerte, muerte Muerte, muerte Muerte, muerte Es una puta mierda Me está pegando Viene, viene, viene Crack, crack Pongo uno, pongo uno Lo pucheo Ven pa'ca, puto Le voy, le voy Recuérdame, recuérdame Recuérdame, ven Sigo puchando Es como estúpido, te lo juro Es que verga Le pasa a puto mal Tengo que entrar ¿Nos podemos cambiar? Nos vamos a entrar ¿Será que voy a leer en putiza? Vamos a ir, tío No sé, no estoy mirando a los de Wargro, pero no Voy a ir a leer en putiza Gente, o no Gente, volando Sí, estoy volando para acá Eron aquí Barre, güey ¿Estás solo ahí? Reloading Agrega el otro Y a los de Wargro Te veo B grains Enfue ¡Jeik! Tu hem, 좋아하는 Elmer Nunca Unos Elmer La Unos ¿Chul ela Unos 2 en la pared 2 en la pared ¡Pack, pedazo! ¡Pack! ¡Pack, pedazo! ¡Estoy volviendo! ¡Pack, agar! ¿Quieres? ¿Quieres circular eso? Pues como lo ven, no sé cómo está ¿Es peleable o no? 60 más al escudo azul Creo que vámonos, ¿no? Tal vez Llegaron puta mierda, güey Ya ¿Estás siendo para atrás? Tengo que caer, no sé cuánto pueden, va a irse ¿Puedo caer en sangre o en un segundo? ¡Estoy en 60 con nade! ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! No sé cuánto pueden, va a irse Quebré a uno, aprovechen para irse Nos van a matar, bro ¡Bórrale! ¡Mata uno! ¡Bueno, uno, uno! ¡Estoy aquí arriba, eh! ¡Estoy aquí arriba, eh! ¡Rupido otro! ¡Rupido otro arriba! ¡Casi quebró el Chepi! ¡Se tiró, se tiró! ¡Fuuuuc! ¡Argh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Argh! ¡Argh! ¡Ah! ¡Argh! 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 ¡Eres ya! ¡Argh! ¡Vamos a ir a ver! ¡Claro! Está duro, está duro, está duro ¡Cortame! ¡Fucking gold! ¡Tu puta perra casa! ¡Tu tapeo a la verga! ¡Ce ni mierda de verdad! ¡Qué arma de mierda que tenia! Gracias por ver el video.